Y vamos a hablar de uno de los grandes temas, uno de los temas que surgen hace unos cuantos años ¿Para el qué? Para Randy Sancero Mayor y Club Sansa Free Bueno, hoy nos acompaña la gente de Tlaxcala Vamos a la pista y vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir Esta noche la música de Bazzle Boy Suena contigo Bazzle Boy Y esto es Vamos a tomar a las chicas de la mano y vamos a recordar Una cumbia, cumbia picosita Y esto es El más solicitado y grateado Oye, ¿cómo suena más el voz? Y la más sexta Más maravilloso Madre, sonido Mr. Zamba Y los chicas fantásticos Mira, coño, se oye más de vos Buena Máster Boy Máster Boy Escucha El rey son reino La reina es la corona No contó vos, perrona Juanito Reyes del Imperio Pequitos Branco Juvenil de San Miguel Pequitos Pocho Pepecito Juntos de la maldita libertad Tan amigo Me gusta Pablo de Montes Con ese sonriso La saca, pichu, bote, tenancito Perros de mar Miradita y dos clavajos guasper Tonto Sexy boquita, bien picosita Pues cualquier sustitución Y la mía va a estar Bonita es su carita Que rica es su boquita Huele de Feria de Bonaco Obadonga Y Vita el Moreno Obadonga Pero que chica Con la famosa cuco Con la chicosita Que dice Macri Añalos en americana Siempre con el nono porra De Santa Toribia salimos De Santa Toribia salimos De Santa Toribia llegamos Peño de Santa Toribia conmigo estamos Esa noche la famosa chiquis Para ti Fue pasabroso Esta noche el tex No, no, no Mamá del boy Rica, picosita Esa noche la predicción es La pancita, J.C. En el brau Producción es el corgi Nosotros algún día moriremos Al cielo subiremos Al cielo bajaremos Mientras siempre con ti Coñeremos Muchos perros del mal Noche, Gina, Leira Alinza Pancho, perro, burro, chispa Moña, pato, piraña El vinco Cubrimos el gol Como suena más el gol Esta noche la changa Conquistar Esta noche más el gol Va, 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 va Vamos a pasar Y dice Costa, Costa Publicidades en mucho Allí en New York Llegaron renegados Cruz Va, pa, la famosa caballito Tom, dos, dos Vamos a pasar Voy Esa noche la genera de Tlaxcala Está noche la genera de Tlaxcala Esta la banda aquí presenta Y viene para ser gol Bonita es su carita Niña que rica es tu boquilla Vamos a que goza Está el chico del Blackberry Todos los dinamitas, maldito sangre, sonrisas Alpicosita Esta noche nos acompaña Los chicos cortan En la gana Vamos a bailar Will be Will La famosa pitujina Princesa Yosanis Princesa Fátima Esta noche Lechiquis Pequeña Peña Guarabanchita Con el sueño, güera, Charly Buena aquí, Bernal Esta noche para Charly Todos los pochos Estamos a Niyaki Contigo, Marcelo Más del todo Tenemos la grandeza de ser personas Con mucha magia y estilo Con mucha imaginación Con un agrado, la fama, el respeto Esa noche pertenecer La mejor organización Todo Forever 08 Tanto Toribio que la escala Palimán, Toni Cris Vendos, Crotos, Parahidro Palón, Cuervo, Toni Torturita Vendos siempre con Más del Bo Tore Más del Bo Todo Maldito Sargosa Esa noche Boyeca Echace La Guadalajosa 21 de septiembre El Pablo del Bote Organización Niyo Macate Cegados Baby Mini Guapa Con éxito Para Sobordelé Linda Venida Todo el Barrio Grifo Más del Bo Toda la barbosa manía Vélez Manía Esa noche para Finchiales Organización Niyo Macate Cegados Alma Pérez Avión Cera Cegados Cegados Martínez Cegados Més del Luxo Más del Bo Ole Gregeto Y Abeja Echo Panda Chari El Guadalajaa Esa más en Curcio Juanna Más el Bo Ia y la Rosa Masterboy Jase Mucha ¿Dónde dice la Changa? Lo confirmó Más del Bo Lijo Bobby Miño de Santo el Chuelo Que Esa noche Santo Torillo Don 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 Que Para Cada Más del DJ Rob Râl R egy Ajay Vamos a honrar, vamos a besar Sonrisa Y lo han creído en toda la banda dinamita Hasta el otro Toma, Toma Esa Todo el barrio grifo Escucha Mira cómo se llama Mi tienda suena Ahí en el trabajo Estoy muy Se va Una cumbia picocita Alfredo Vélez En acción Dime lo que hace lejos de tu hogar Bueno, me están informando si de la manera más atenta pueden mover un carro Un carro que se encuentra detrás de las bocinas de Máser Boy en una puerta azul, ¿verdad? En una puerta azul Así sobre el callejón Sobre el callejón hasta el fondo, no, Samalitos, un carro Van a salir, es una emergencia, no, Samalitos, háganos el parito, por favorcito Si pueden mover un carro Y a propósito de carros Pues nada más, háganos a un ladito Porque hay mucha gente que ya se está pasando a retirar Invitados de honor Y pues tienen que salir, por favor, no, Samalitos ¿Sí? Un saludo para el famoso Pachiro Ya nos acompaña el Tachirito Esta noche presente contigo, Salito Máser Boy Bien, tapas y caballeros Nos da mucho gusto que la gente nos esté acompañando Nos da bastante gusto que la gente esté bailando Que la gente esté disfrutando Vamos a hacer todo lo posible porque este público se divierta Vamos a hacernos de trabajo como siempre lo sabemos hacer Con mucho profesionalismo Por parte de Conquistador, La Changa y Máser Boy Saludos en especial En esta noche para Alporquis Gracias a mi hermano Alporquis por la buena invitación Gracias por la comida Gracias por las chelas Por los pomos Por todas las atenciones brindadas A nuestra hermosa Fanny A la hermosa quinceñera A sus papás A sus padrinos Y a todo el público en general que en esta noche nos está acompañando Vamos a la música para la hermosa Wendy La David de la raza Forever Para Miau, Mari, Karayose Las chelas que nos están acompañando Vamos a la pisa